Pues ahora sí inició el proceso electoral formalmente para elegir al presidente de la república, senadores y diputados federales. A partir de la semana pasada los candidatos a esas posiciones tienen hasta el 27 de junio para convencer a los electores para que voten por ellos. Las campañas entonces incluyen trabajo de tierra, cír eventos, mítines, tocar puertas, convencer de frente a los votantes. Campaña de aire, publicidad en todos los medios tradicionales y redes sociales, también incluye la guerra sucia que se diseña en cada uno de los cuartos de guerra de los suspirantes. Los cuartos de guerra, así se les llama, son los equipos especializados de trabajo que definen las estrategias de promoción, acercamiento a la gente, propuestas electorales, también los trancazos para él o los rivales. En cada estado seguiremos sin duda lo que hagan los ahora cuatro candidatos a la presidencia de México y estaremos invadidos de la propaganda de candidatos a las cámaras alta y baja de la nación. Alguien me preguntó por qué no hay propaganda o actos para buscar el voto de los candidatos a gobernador de Puebla y es que esos candidatos y los que buscarán presidencias municipales y diputaciones locales siguen en una etapa de intercampaña y aún les faltan como cuatro semanas para arrancar formalmente. Por lo pronto lo que nos corresponde a los ciudadanos ahora es analizar a cada uno de los candidatos que nos tocan y reflexionar a quiénes elegiremos. Tarea nada fácil, pero debemos empezar, votar y participar.